a ver estamos en directo a ver, a ver no, a ver estamos en directo, si estamos en directo hola, mi nombre es el reptiliano y hoy vamos a empezar a ilustrar un un espinosaurus, también hago este directo porque el otro lo borraron por fallas técnicas pero como se dice voy a hacer otro mejor hecho y a ver que sale, hoy vamos a dibujar un espinosaurus egiptiaco y a ver como nos sale, déjenme compartir esto ahí está hoy pues responderé algunas dudas que tengan sobre dibujo, como ilustrar y todas esas cosas, no déjenme sus dudas y yo les aquí, les ando respondiendo, vale a ver, vamos a empezar el chat en vivo hola Guadalupe hola Jared hola Proyectos Dinosaurios hola Benjia bautiza, si lo dibujaré científicamente correcto pues claro, es lo único que se hace porque los de Juicy Park no se me dan bien o sea, ya dejé ese estilo de dibujo atrás que me sale peor de lo que eran antes hola Cynthia bueno, vamos a empezar vamos a empezar, vamos a elegir un esqueletal este, vale este está, este está bastante bien primero yo voy a hacer una reconstrucción de 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 costado para así saber todos los detalles y eso es lo que normalmente hago yo a ver a ver hola a ver Guadalupe ¿por qué te gusta tanto el Alosaurus? porque bueno, es un dinosaurio que yo cuando era pequeño fue uno de los primeros dinosaurios que vi en mi vida y o sea el documental fue de Vihal y a partir de ahí me me encantó el Alosaurus eh Jared y Zack sí, para ti son fáciles pero para mí hace años que ya no dibujo Juicy Park hola el Trike a ver, vamos a empezar vamos a empezar eh así vale yo tengo pensado hacer la ilustración de Spinosaurus pero no sé no sé en qué pose a lo mejor nadando engullendo un pescado no sé ustedes qué opinan déjenmelo déjenme propuestas hola Golden Rex hola el Trike ah, sí ¿te gusta dibujar? ¿intentas? pero les falta mmm pues sigue intentando que se coma un pez dicen vale, vale vamos a tratar de hacer que esté engullendo un pez vale vamos a hacer esto vamos a empezar con los dientes a ver a ver proyectos dinosaurios yo tengo pensado hacer la ilustración nadando porque si es científicamente correcto lo más correcto sería en el agua porque no se ha demostrado que pueda ser rípedo y caminar en el agua ¿dónde está Ronel? sí, sí, tengo instagram mmm en unos videos los voy a dejar en la descripción porque es que no uso mucho instagram así que estoy muy inactivo por eso no no uso tantas las redes sociales Colterrex ¿cómo va el cortometraje de Alosaurus? pues bien va bastante bien apenas estamos empezando a animar pero va bien va bastante bien el cortometraje Harry Isaac si es Mary Bang yo utilizo Mary Bang Pro de 64 bits a ver vamos a hacer vamos a empezar a ya terminando los dientes a ver vamos a hacer el ojo yo un tip que les doy es que hagan el ojo tipo ave hagan esta ranura y así sería su ojito sería su ojito yo le pongo normalmente conforme la creatina le pongo creatina en esta parte del cráneo a ver Bautista coronel yo lo que te digo personalmente es que si quieres hacer un dibujo reconstruyendo algo ya sea en papel o en digital te bases en un cráneo ok yo en mi siguiente en la ilustración de este espinosaurus yo agarrero agarrero un cráneo de espinosaurus y voy a hacer nada más voy a copiar el cráneo para que no me salgan las proporciones perdón me trabo me salgan más las proporciones y quede bastante bien y no queda tan largo y tan corto a ver no me sale esto a ver Guadalupe yo no no acostumbro a usar redes sociales seguido ¿entienden? no soy de esas de esas personas que comparten fotos y todo eso no tan seguido pero si pienso que en algún futuro pueden usar redes sociales la única aplicación o red social que uso o no sé si se le puede decir red social pero es discord ahí estoy un poco más activo que en instagram que en facebook en facebook no lo toco la verdad no no uso facebook a ver goldenrex esto ya lo veremos a ver si aparece un ceratosaurus eso ya lo veremos no quiero revelar más gracias pero es que un tipo para convertirse en un artista en lo personal yo no soy artista yo apenas estoy aprendiendo me faltan muchas cosas por aprender pero si les puedo dar unos consejos y es que no que intenten bastante practiquen porque si no practican se les va a ser muy difícil llegar a dibujar bastante bien deben de practicar informarse que más aaron reyes que opinas de espinosaurios de penso pues la verdad está bastante bien yo no sé mucho de estas figuras pero me llama la atención pero no es como para incitarme a comprarlas la verdad bueno rex cuidado con con ese spam eh cuidado félix ¿a qué opinas de la subasta de stan? la verdad yo siento que está está bastante mal porque si lo subastaron pues ya no pueden hacer nada ya no lo pueden seguir estudiando pero vamos a ver si se arregla este problema porque eso incita a que se vendan más este a bueno que se subasten más esqueletos de dinosaurios ¿no? a ver el bautista con el ah correcto si eh usen referencias por ejemplo yo aquí a la derecha de mi pantalla tengo una referencia ¿no? esto lo hice para un paisaje pero pueden hacerlo para los músculos para cualquier referencia para la coloración etcétera ¿no? eh goldenrex con caminator versus ceratosaurus ¿quién gana? a ver yo no soy experto en estas cosas pero si puedo decir que alosaurus un ceratosaurus no se enfrentaría con alosaurus a menos de que sea una circunstancia de comida ¿no? la verdad un ceratosaurus es bastante pequeño a comparación con alosaurus y dudo mucho que tengan bastantes enfrentamientos porque o sea es un es como enfrentarte contra el malote el gordo de tu salón ¿no? ¿quién gana el gordo o tú? depende ¿no? a ver ah no leí mal pensé que era ceratosaurus versus ceratosaurus bueno ahí no sé la verdad el irritator sí de hecho tengo un dibujo de él y pues si les gusta puedo en el siguiente puedo hacer un directo dibujando a irritator o a todos los espinosauros perdón no sé qué opinen ustedes pero si les gusta la idea pues la tomo y hago directo para dibujar todos los espinosauridos espinosaurus cristatosaurus sucomimus barionix etc el track ¿harás una ilustración de algún ser atorcido? claro de hecho ahorita tengo un proyecto personal que lo voy a revelar más adelante que trata de ceratopsidos y si puedo hacer en algún futuro una ilustración de ceratopsidos ¿vale? vale ¿cuál cuál gana de dinosaurios te cuesta más dibujar en lo personal ser atorcido? bueno autista a mí me cuesta dibujar bastante lo que es mamíferos ¿no? esos me cuestan bastante los demás los demás no se me dificulta pero es que ya estoy empezando a dibujar bastantes cosas bastantes géneros de dinosaurio y pues con la práctica pues aprende uno a dibujarlos ¿no? ¿puedes dibujar a un tiranosaurus? sí claro si quieren pues en un próximo directo puedo dibujar a un este a un tiranosaurus a mí me empezaron a gustar hace poco pero están bastante bien triceratops versus d-rex y de hecho hace poco me informé de eso y pues es que es un debate es como no sé si es no sé no sabes decirlo es como de suerte ¿no? pues puede ganar el rex puede ganar el triceratops porque se han encontrado ejemplares de triceratops que han sobrevivido tiene marcas en su volante de mordida de tiranosaurus pero que tienen marcas de que se regeneraron o sea que cuenta que el ejemplar sobrevivió al ataque de tiranosaurus así que es más como de suerte ¿vale? ¿por qué no está nadie más de los archosauria? ¿no? ¿te ojo las criaturas del carbonífero? pues puede ser puede ser le digo que esas especies se me dificultan bastante ¿por qué no están nadie más de los archosauria? porque algunos están haciendo sus cosas ¿no? y ahorita yo estoy solo estoy tengo tiempo libre y pues yo decidí hacer un directo ¿no? dibujando aparte yo es mi primer directo solo y pues me gustaría convivir más con ustedes y que ustedes me conocan ¿cuál ganaría leoramos y no hacer la verdad Torosaurus estriceratops aún no se sabe la verdad a lo mejor son géneros distintos como pasó con Gorgosaurus y Albertosaurus la mejor porque es que convivieron en la misma zona y no se sabe si Torosaurus es un ceratopsido triceratops adulto adulto ya grande o es otro género otra otra especie a ver ¿cómo dibujo este tiranosaurus con plumas o sin ellas yo lo hago con plumas lo hago con filamentos la verdad a mi me gusta mucho la idea de los filamentos siempre lo más mejor pues la verdad es que es por gustos no no se han encontrado se han encontrado más escamas pero eso no quiere decir que que sea totalmente escamoso no si yo escucho no sé no no recuerdo esa ese 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 dinosaurio hombre espérame ahora que me acuerdo creo que tengo un modelo y lo estoy haciendo doble a ver si correcto es este modelo es este modelo pues ya tenemos modelo ya tenemos modelo para la ilustración pero ya voy a ponerlo acá a borrar esto y esto vale pues este es el modelo no me había acordado hasta ahora que tenía este modelo de espinosauri vale así que vamos a empezar con la ilustración aquí ya voy a empezar a dar más consejos dibujarás de cenozoico no sé la verdad como digo eso me dificulta esos animales desde cuánto tiempo lleva que conoces a sebastián lo conocí este año lo conocí a este año enero febrero marzo en junio o julio no acuerdo nos conocimos porque él estaba dibujando un espinosaurus y yo pues empecé a hablarle y pues hasta que le contradecí lo contradije y le dije y cuando me dijeron oye si va a jw y dije oh es este cuate y dije ah bueno voy a pedirle disculpas ¿no? eh hace este año a ver a crocoantosauros espinosaurus no se van a enfrentar porque no me acuerdo si vivían en el mismo lugar pero bueno pero una cosa segura que crocantosaurus no se va a meter al agua para matar al espinosaurus en todo caso el espinosaurus lo va a ¿cómo se llama? se va a escapar por el agua y el crocantosaurus como es muy pesado no puede nadar o bueno se puede nadar pero no se puede hundir y no puede alcanzar al espinosaurus así que yo diría que ninguno a ver a ver vamos a tengo una idea vamos a hacer un boceto es que quiero hacer una forma así en cheque así así la no me gusta no me gusta no me gusta ¿qué puedo decir? ¿te gusta el estilo que tiene el paleoartista Todd Marshall? no conozco ese artista vamos a buscarlo ¿vale? es a ver Todd Marshall Marshall hombre pues que para el artista más grande ¿no? valeo artista me gusta me gusta está bastante bien me gusta tiene un estilo creo que si lo había visto tiene un estilo monstruoso ¿no? pero está bastante bien me gusta sí lo he visto en varias en varios videos y todo esto estas ilustraciones están bastante bien se me hacen monstruosas pero me gusta el estilo me inspiraste ojalá la de Inonicus con sus huevos ah que bueno pues te diría que hagas primero un boceto un boceto rápido ¿no? y hago dos bocetos en total para pasar hacia el gloriado ¿por qué te pusiste el reptiliano? la verdad no no tengo idea este año se me ocurrió oye y si me pongo el reptiliano me puse el reptiliano y así se quedó así es como se quedó el reptiliano y después ya me metía a grupos y todo esto y me empezaron a decir los reptilianos luego me apodaron repti y me gustó ¿no? decidí dejármelo así ¿no? vamos a inspirarnos en cocodrilos ¿vale? vamos a inspirarnos coco cocodrilos vamos a inspirarnos en cocodrilos ¿conoces al despertosaurus? sí sí lo conozco lo conozco sé que no es buena referencia no es bueno basarse en cocodrilos pero hasta nada más me voy a basar en ¿cómo se llama? en la pose no voy a hacer voy a buscar algo que es en agua o lo que podríamos hacer es buscar una ave ave agua y cad vamos a ver vale vamos a checar oh este me gusta este me gusta esta me gusta esta me gusta vale vamos a hacer vamos a poner este cráneo ¿cuál es tu dinosaurio favorito? a mí me gusta a mí me gusta bastante austroraptor a mí me gusta mucho el austroraptor mucho mucho me fascina a ese animal a ver vamos a vamos a empezar a delinear el cráneo también dejen sus preguntas de cómo dibujar o algo así ¿no? aquí yo ya estoy dibujando y de paso les puedo ayudar algunos consejos de dibujo no sé yo para ilustrar un espinosaur me baso en un cocodrilo en lo principal es escama aunque creo que sería mejor basarse en una ave acuática sí la verdad es que el cocodrilo pues se dice que es erróneo basarse en él ¿no? y es todo un desastre una confusión pero yo normalmente me baso en en aves ¿no? como es este caso aquí luego como ven yo estoy haciendo un boceto donde calco el cráneo y ya no a mí nada a mí me gusta hacer esto ¿con eso es el chiles? ¿chilenisaurio? no la verdad no me falta como digo me falta mucho para aprender ¿no? ¿no te ocurre hacer la cótara caníbal según no sé la verdad bueno para hacer escamas un computador o un lápiz a ver yo hago las escamas manualmente yo hago las escamas manualmente con un lápiz gráfico o sea dibujo en tableta gráfica y ya pero si es un dolor de cabeza andar andar haciendo bolita por bolita pero luego queda un resultado bastante bien bastante bueno así así luego hacemos un tic-tac-tacá parece que a ver este este es un truco que me enseñaron a ver entonces este es tamaño esto está bastante mal esto sí así así bastante bien 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 entonces aquí dibujamos esto aquí esto y aquí esto vale ¿tú crees que los son los huevos hoy aquí están las playas y ahora se van a notarían la verdad como se han encontrado huevos de una especie de mosasaurus pues posiblemente sea de huevos ¿no? está muy imparentado con los varanos y yo digo que como es un reptil pueda poner huevos porque los huevos ¿cómo se llama? cuando salen las madres de la donde pujan no sé cómo decirlo se me olvidan las palabras es para mamíferos que yo sepa ¿no? para mamíferos a excepción del ornitorrinco ¿no? y pero si es un reptil más emparentado con los dragones de colorado con los varanos pues yo diría que sería por huevos ¿no? ¿me hago un consejo para dibujar dinosaurios un paisaje? eso lo que tiene mejor ya que la mayoría de los hijos son los frutados de la invernada y se van a pisar que dio fondo ¡ah! pues yo diría que hagas un boceto ahorita si te das cuenta yo voy a hacer un boceto de un pescado de un pescado de un pecado de un pescado acá o sea es el boceto es hacer el dibujo final pero con bastantes líneas mira yo ya estoy eh haciendo detallando el pe ¿no? yo aquí en este caso le voy a poner la cabecita para saber dónde puede poner el saco ocular y acomodar el hueso eh el 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 cuello porque el cuello tiene una forma de S ¿cuántas personas hay en este canal? no me acuerdo me encanta charlar contigo a mí también me gusta charlar mucho con ustedes ¿no? me gusta bastante de los cuatro del grupo quieres el más chistoso la verdad no sé eso pregúntenselo cuando están Nathan Sebas y Ángel aquí porque yo no puedo responder esas preguntas pues ahí yo me diría ay yo soy el mejor paleoartista no 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 eso sería con criterio de los demás ¿no? ¿conoces el juego de Ark? sí está el juego de Ark sí lo conozco yo de hecho a mí me me fascina ese juego me gustan mucho los juegos de supervivencia con dinosaurios con animales todo eso me gustan mucho eso a ver vamos a hacerlo un poquito hasta acá vamos a hacerlo un poquito más de perspectiva ¿quién era más grande el espino o el giganoto? es que yo siempre he tenido muchos este ¿cómo se dice? muchas complicaciones con eso ¿no? no puedo decir quién es más grande porque de acuerdo lo que me dijeron el más grande se mide por el peso en este caso yo diría que es el Rex ¿no? no se no se no se dice lo más grande por el por lo más largo por lo más alto sino por el peso así que no se no sabría decirte eso ¿comprarías? 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 sí me gustaría comprarlo me gusta mucho pero desafortunadamente no tengo nada una computadora que pueda que pueda soportar ese juego porque es muy pesado ¿no? necesitas una PC Gamer para que puedas jugar ese juego para que para que te corra ¿no? pero sí me gustaría comprarlo y jugarlo y aquí estoy haciendo el boceto del agua para que se vea como donde va a estar el agua y todo eso ¿qué otra cosa le ponemos para que no se vea de fondo horrible que no se vea ¿te gusta la coloración de la figura de Beast of Mesa Zaycan o los cintos muy coloridos? a ver a mí me gusta bastante las figuras de Beast of Mesa Zaycan pero hay algunas como el Estiracosaurus que se me hacen muy llamativas ¿no? pero sí hay que entender que los eratopsidos pudieron tener esos colores para decir a los depredadores que no se metan con con este con ellos ¿no? pero sí me gustan mucho las figuras de Beast of Mesa Zaycan de la coloración a ver que más que más que más que más que podemos dibujar aquí vamos a ver paisaje ¿dónde vivo? espinosaurus a ver vamos a ver vamos a ver espinos espinosaurus espinosaurus ah no este no es vamos a ver 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 la wikipedia yo se lo quiero ver donde donde habito marruecos vale ah no es posible hacer una especie no 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 es que las montañas no me convencen porque o sea las montañas si hago así se van a ver raras ¿no? raras por la perspectiva a mi me gusta hacer esa montaña si no es perspectiva de alto ¿no? eeeh de gracias a ti voy a aprender a dibujar literalmente de nada aquí yo estoy puedo darte consejos de cómo dibujar y todo eso en cada directo hola badam ¿qué más? ¿qué más? aquí hay que checar hay que checar cómo es cómo hay ¿dónde vive? ah norte de áfrica vale vale no me acordaba paisaje no paisajes del norte de áfrica mira 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 podríamos ponerle cascadas cascadas me gustan las cascadas no sé qué opinen ponerle una cascada eeeh acá acá con agua sí me gusta me gusta me gustaría pero montañas más pequeñas para que la impresión que esté dejando de la tierra firme mmm pero eeeh me gusta tu idea pero eeeh a mí me gusta eeeh no está en el mar ¿no? a mí me gustaría que fuera un lago pero aquí uno este tipo cascadas ¿no? vamos a dibujar las cascadas me gusta tu idea eso ya lo habíamos vamos a hacer otra espina se ha olvidado ¿no? vamos a dibujar cascadas vamos a hacer esta piedra una piedra acá acá agua que está yendo por acá 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 bien bien me gusta me gusta cómo cómo va quedando esto vamos a ponerle un poco de plantas aquí aquí en el boceto es esencial eeeh ¿cómo se llama? detallarle porque como es el boceto debes de detallarlo para que ya en el dibujo final eeeh puedas puedas saber dónde qué detalles y no ponerle detalles que pueden arruinar el dibujo ¿vale? bien vamos a hacer algunas grietas ¿te parece sorprendente la evolución de la ballena? a ver a mí no no me entero mucho de los cetáceos eeeh no me entero mucho de esas especies la verdad no estoy informado pero es que no te puedo contestar esa pregunta porque yo no sé de este tema ese es el problema no sé de este tema y no te puedo dar una respuesta pero la persona a mí me gustan las ballenas es lo único que te puedo decir me gusta cómo son me parecen bonitas muy amistosas bien 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 pues ya acabamos el boceto el primer boceto y por qué el primer boceto porque el segundo ya le vamos a poner queratina piel baba y detallar mucho mejor el paisaje del 1 al 10 cuánto te gusta el chocolate me gusta me gusta hasta el 500 me gusta mucho el chocolate pero lo que pasa es que a mí no me gusta el amargo lo odio el semi amargo lo aguanto pero el amargo no me gusta lo escupo inmediatamente hola Sebas no soy Sebas soy el reptiliano por qué me confundo siempre con Sebas no entiendo por qué me confunden con Sebas pero bueno a ver a ver qué otras preguntas tienen a ver para el 5 de enero puede dibujar hermosas aulos porque es de mi cumpleaños claro me gustaría me gustaría bastante ¿te gustan los pasteles de Costco? a ver en primera odio el pastel lo odio no no me gusta se me hace muy muy ¿cómo se llama? mucho azúcar no lo soporto no lo tolero la verdad yo puedo aguantar unas botellitas pero a partir de ahí ya no lo dejo de hecho en mi cumpleaños no me compran pastel me compran pizza o alguna comida que guste pastel cero no me gusta hay un hater sí, sí pero hay que dejarlo hablar no le vamos a quitar ese privilegio de hablar que hable todo lo que quiera pero nosotros no le vamos a hacer caso seguiremos con nuestras cosas y punto sí hay un hater no me interesa la verdad no me afectan empezamos mal sí, sí pero no importa mmm pizzas sí, sí me gusta mucho la pizza mucho, mucho me gusta la pizza con piña ah, no, la verdad no, a mí me gusta mucho la de peperoni si salgo los randis o rindis o prosurus los dos me gustan los dos no no tengo un favorito me gustan los dos bueno ¿quién ten hambre? yo, yo tengo mucha hambre no he comido no he comido pero pero yo he comprado señas y yo soy fan de los dinosaurios muy bien muy bien me gusta me gusta yo prefiero las hamburguesas también las hamburguesas están chidas ya sabes ya sabes ya sabes en dónde vives vivan los tacos y en México los tacos son los mejores gustan tacos y pizzas pero lo que se llama el premio son las pizzas bien, sigamos aquí aquí yo acostumbro a dibujar los espinosauridos con boca de pescado si, si un espinosaurio con boca de pescado con boca de pájaro porque tengo referencia a a las aves pescadoras como ven esto chiles ah no ya no ya no pero como bien tiene una ranura tipo pájaro los pájaros tienen una ranura así me gusta lo que se es que tengo dos hijos estamos igual yo cuando yo me gustan me encantaban los dinosaurios desde que tengo memoria o sea que toda mi vida pero primero cuando yo nací me gustaban mucho los carros los carritos pero una vez mi madre me puso un documental de dinosaurios para que dejara de ver un poco de carros porque ya me obsesionaba mucho cuando veo una cosa me obsesiona mucho bastante no saben como me obsesiono y no lo dejo pero mi mamá me dijo a ver te voy a poner esto a ver si te gusta me dije ok me puso no se si conocen el documental de Das y de Alpha pero esos fueron mis primeros documentales que había en mi vida y esos documentales me marcaron en la infancia y a partir de ahí empecé a ver dinosaurios y dejé los carros todo eso ¿no? y me centré en los cienos audio no me había dado cuenta que los estes sigas soy reptil pero bueno a ver cálmense lo que quieren el tipo lo único que quiere es llamar la atención esa atención nos la vamos a dar y mejor centrémonos en el directo y hablar ¿no? porque estas personas no valen la pena responderles ¿vale? no valen la pena bien ahora sigamos ¿conocen el documental desde el ritmo de los dinosaurios? si ese documental también lo conozco y también me gustó desde muy pequeño bien a mi me gustó de los animales pero es correcto si es como de usted más o menos bien 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 no si si se lo dicen los haters pero no no le hagan caso a esas personas que no valen la pena escuchar porque si siguen insultando le van a aumentar más el ego más más las ansias de poder comentar cosas malas en estos en este canal o en estos canales ¿no? no vamos a ver exacto el si nos vamos a tirar saudos ¿a qué te refieres con eso? aunque al tiempo me empieza a gustar la astronomía pero es otro tema ¿no? si es muy bueno que te gusten otros temas aparte de los dinosaurios ¿no? este es el dinosaurio con más cambios que ha habido en el mundo pero me gusta porque o sea no lo han dejado de lado no lo han dejado de lado y siguen más descubrimientos y quién sabe si vaya a cambiar a lo mejor puede ser más sabio o que otra cosa como el meme del spinofoca no prefiero porque es que si lo bloqueo le estoy dando la atención que necesita eso es lo que quiere sacarme de quicio pero no no lo va a lograr a ver si no 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 si vas penaltir ya no 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 nada no nada no 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 Bien, a mí no, en la personal a mí no me gustan, ¿eh? Sabes, pero, o sea, a mí me han, he oído que están muy interesantes las series policiacas. Si es algo te enfoca por lo que entiendo, porque si ves la foto en el video también. ¿Te gusta la erosión marina? Eh, no, la verdad, no me ha llamado, no, si me gustan, me gustan todos los animales, pero, eh, la biología, nunca, eh, marina, nunca me, me ha, me ha llamado la atención. Nunca digo, oh, digamos, yo quiero estudiar esto, no. No, 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 nunca me ha llamado la atención eso. Eh. No, a ver, una cosa es el reptiliano, bi es por el reptiliano, hecho por, eh, making bi reptiliano, ¿ok? Mi nombre es el reptiliano, nada más. Eh, sí, eh, las lino-rotas yo, 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 a mí no me gustan, pero, son personas, eh, con, de, con un ser a la izquierda, ¿no? Son un ser a la izquierda. ¿Algún tema que te interesa, primero, que eran animales salvajes? ¿Algún tema que no me guste? Eh, no, no me, no sé, eh, no sé si, no sé si estoy mal, pero a mí me interesa la animación, ¿no? Eh, yo, pero ese es un tema que no, no interviene, no interviene mucho los animales, pero sí me gusta mucho la animación. ¿Por qué dicen el reptiliano? Eh, porque, yo, eh, una vez entré al grupo de WhatsApp, y para no ponerme mi nombre completo, por cosas de privacidad, le puse, vamos a ponerme el, vamos a ponerme reptiliano, ¿no? Así, por X razón, ¿no? Y entonces, mis amigos de varias personas, me empezaron a decir, reptiliano, repti, y, y pues yo dije, yo ilustro, yo dibujo, me gusta dibujar, Y, pues mi nombre artístico sería el reptiliano. ¿Cómo vas con mi Triceratops? Ah, sí, eh, mi Triceratops, eh, está bien, ya le compuse el cuello. Pero, pero ya lo dejé, porque voy a sacar tres figuras, que, que son más pequeñas, y no gasto material, por si no, si tiene éxito, pues ya voy con más dinosaurios más grandes. Eh, Triceratops, Pentaceratops, pero, yo voy a sacar primero las, eh, las tres figuras pequeñitas. ¿Tienes mascotas? Sí, sí, tengo, tengo una perrita y un conejo. Alol, eh, y ya, esos son. Estoy viendo el último capítulo de The Mandalorian. Ah, qué bueno, a mí no, eh, me gusta. Está bastante buena la serie, pero, no me llegó a, a interesar en Star Wars, eh. Desde pequeño, yo tengo un tío que le gusta Star Wars, pero, eh, y un guapa también, pero, no me gusta, nunca me ha interesado eso de guerras y todo eso, la verdad. Ah, no, este tema, este, contrario. Yo tengo dos perros. Ah, ah, qué bueno, yo tenía dos, eh, tres perros, pero uno, dos eran hermanos, una hembra y un macho, pero el macho se murió por un, por muy viejo. Eh, fue, de hecho, fue el perro que estuvo muy cercano a mí, pero se murió, eh, por avanzada, también, un, la, la hermana se murió hace dos años, creo, tres, creo. Y ahora tengo una que ya es, eh, juguetona, ya es bebé, ¿no? ¿Estás haciendo figuras? Sí, sí, yo estoy haciendo figuras de ceratopsidos. Una, una serie de ceratopsidos, pero, eh, eh, estoy apenas fabricándola, ¿no? Nada más voy a hacer un ejemplar y si les gusta, pues, algo más, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu? No, pero, no, solo por orden. Yo también tengo un tío obsesionado con Star Wars. Sí, sí, eh, pero es que, cuando dialogas con él, te sientes raro porque, como a él le gusta Star Wars, y tú no sabes nada del tema, es como un poco incómodo, ¿no? En la ocasión a yo me siento así. ¿Cuál es tu película favorita? Ah, uy, la que le gana a todas, la que le gana a todas, es la de cómo entrenar a tu dragón. Esa, esa, esa no, no se va a quitar mi memoria Ah Bueno, no es este, pero cabrón, sí Yo tengo, a ver, no, espera Yo tengo un perro y un conejo Ah, que bien, ni huequillo Yo tengo tres michis Eh, yo soy alérgico a los gatos No, no, me gustan mucho, pero no puedo tenerlos Porque soy alérgico a su pelo Eso es lo malo ¿Conocen al Diplocaurus? Sí, sí, lo conozco gracias al juego de Jurassic World Eh, The Game Ah, yo tengo Una perrita Con un pétalo Para ti, para ti, para ti Muchas felicidades Posiblemente Año nuevo pueda hacer una especial Un directo especial Hablando con ustedes, ¿no? Me gustaría hacerlo Dibujando algo especial Alguno que Un dibujo que a ustedes les guste, ¿no? Algún dibujo que Digan Oye, estamos de acuerdo Eh Dibuja este Y nos vamos contentos Y empezamos bien el año ¿Qué opinan? Yo tengo un compañero Primero que te decía que las cosas Pero no había Era del diablo Son cosas del demonio Sí, sí Son las cosas del demonio Yo tengo un millón de peces Dos gatos y dos perros Uff Pues debe de ser Un trabajo bastante Pesado Para mantener a millones De ser pescados Ay, qué pese Vale, vale A lo mejor se te escapó A lo mejor dijo Este doña no me quiere Eh, yo me Yo estoy Yo soy Libre de escaparme Y no volver a verlo A lo mejor dijo eso Última vez Mira, mi perro La tapiga Y tiene una patita chaca Ay Bueno, eh Que se recupere el perrito O que por lo menos Tenga una vida feliz ¿No? Si descubrías Un dinosaurio ¿Cómo lo llamarías? Eso depende A cómo sería el dinosaurio ¿No? Yo podría Decir que se llamara El Reptisaur Rex ¿No? Por así decirlo ¿Tienes que hacer Comisión A algún Por decir A un Otro ¿Tienes que hacer Comisiones Algo seguido Ah, 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 es que Para hacer comisiones Es bastante ¿No cuesta? Pues no sé La verdad es que Eh, ahorita con la pandemia No podemos salir ¿No? Pero así Sí haría Algún concurso O algo Y yo regalaría Un dibujo O algo ¿No? Así para empezar Yo tenía un compañero En seco Que decía Que los dinosaurios En falta Es una mentida Pero no le hace caso Sí, esas personas Que dicen que los dinosaurios Son falsos Si es tu amiga Dile, ok Respeto tu opinión Pero no por eso Hay que dejar a ser amigas Pero si insiste en eso Y te molesta con eso Esa persona Eh A un lado Aparte Nace de ella ¿Te gustan las películas De terror O si te gustan ¿Cuál es tu perefabilidad? Uy No me digas De terror No me digas De terror Yo si veo Si veo por lo menos Una cara De payaso Aunque sea falsa No duermo Una semana Te lo juro No duermo Una semana Soy Tengo miedo Tengo mucho miedo A las películas de terror No las aguanto Cuando era niño Me pusieron No se si conozcan La película de mama Que Yo me Que me traumé Por una semana No es broma Me traumé por una semana Por una escena Que es de un puente De una persona ahí Colgada No me acuerdo Pero ahí me traumaticé Y no pude dormir Por una semana Se los juro Pude dormir Por una semana Y no me gusta mucho No me gustan nada Las películas de terror Si descubrí un serato Si voy a telepontear Emilio serato Un buen hombre Otro No tengo familiar De que es Oh Qué bueno A ver si me regalas Uno Si, si No me gusta Tengo un consultor Amédico Y dice A la doctor Adapte Tengo mucho Pero Que padece Un osito No me gusta El sistema Bueno Sin Granos ratos Qué bueno Hombre Qué bueno Hombre Qué bueno Qué bueno Hombre Me tiene una forma Que no me diga Si yo soy Otra Tereponista Y tiene Gracias Todas Es Es El sistema O Mira No lo puedo Bloquear Lo puedo Bloquear Ahí ya está No le vale No Bloquear tu problema Este Ahí está Es que son sus creencias Hay que respetarlas Pero Y no hay que meterse en ese rollo Porque en lo personal Por ejemplo lo católico Yo no estoy enterado de eso Y los problemas que trae yo si estoy enterado Y por eso yo no me meto con esas personas Yo no me meto con esas personas Por el simple hecho de que Son problemáticas Son muy problemáticas Y a veces puede llegar a los trancas A los putazos Por eso no me gusta mucho A ver El agua está raro ¿Seguros? ¿Se oye raro? ¿Se oye mal? A ver Espérame Déjame checar A ver Vamos a ver Hostia Dios ¿Se oye mal? Sí, 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 sí Se oye mal Es que acá abajo Están haciendo algunas cosas Y Y pues con razón Están haciendo mucho ruido Pero perdón por la cantidad de audio Feliz navidad Feliz navidad y ano nuevo Bien Feliz navidad y ano nuevo Imagínense el que no es así Y sea como una foca Yo me mato, eh Yo me mato Si es una foca Se me escucha medio alejado Y trabado el audio Uy A ver ¿Ya se escucha mejor? Díganme si se escucha bien el audio ¿Se escucha bien? Sí, se me escucha bien Eso creo O sea, pero disculpen Es que están haciendo algo Acá abajo y Y no puedo hacer nada No puedo decir No puedo gritarle A las personas que se callen Porque estén en su casa, ¿no? Si yo encuentro en el usuario Así con algo Pues tendránse En las cosas que vayan Ceratossucut Bueno, es que Eh, que Está buen hombre, ¿no? Muy buen hombre A ver Esta vida está mal Esta vida está mal Debe estar adentro del clone Ok Le pueden dejar Es un porcento real Más real Bien Es un católico Pero a veces Un poco Más bien Yo llevo ya Es católicos personales No me lo tanto en Dios Ah, hombre Es que Es cosa Ya es cosa Estos ya Se está saliendo de control No hay que No hay que Eh, decir eso ¿Ok? Cada uno Que tenga sus creencias Sí, se oye medio feo Sí, es que está acá abajo ¿Se escucha mejor? Bien, bien Vamos Háblanos Háblanos un poco De Spinosaurus Ah, hola, paleofán Es que No puedo hablar de esto Porque como digo Yo no soy un experto Eh No 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 conozco No No puedo dar datos Porque a lo mejor Yo estoy mal Y Este Y ustedes Pues se dan una idea Incorrecta Gracias a mí ¿No? Así que No No puedo decir eso Sí, mejor Muy bien Luego ilustran Y Ubi Dajara De hecho Ayer tenía pensado Ilustrar un Ubi Dajara Pero Se hizo No sé si fue ayer O anteayer Pero bueno Se hizo un Este Otro directo A los random No me dejaron Hacer un directo Pero Dije bueno Hay que hacer un directo Así Y tal tal Y bueno Pero por fin Puedo hacer un directo Solo No No sé La verdad A lo mejor Los dos Quién sabe Luego ilustran Ubi Dajara Bien ¿Te interesa? Como os digo No me gusta Mucho Este Este tema De las guerras ¿No? Como se dice Yo soy pacifista Eh Si Like Gracias Gracias Como se ve Muy larga Realentarlo Sería Es la situación Que estamos viviendo Feliz ano nuevo Feliz ano nuevo Eh ¿Qué más? ¿Qué caso? ¿Cuándo? ¿Sabe dónde Quiero ser policía? Bien 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 ¿Eres Pantólogo O austrónomo? Si Yo en lo personal Quiero ser Animador Es mi primer Mi primera nota Mi primer Mi primer meta Más bien Quiero ser animador Eh Paleoartista No Porque No se encuentran Carreras así Y yo vivo en México Así que No hay mucha Oportunidad De ser paleontólogo Ni paleoartista Pero si puedo Sacar provecho De De Si yo puedo ser animador A cobrar por animación A hacer figuras De Plastilina Más epóxica Y ilustrar Así que Tengo tres talentos Puedo dedicarme a esos Y Salgo un sustento ¿No? A ver ¿Qué más? Tenerse más subs Sí Bueno No sé La verdad No sé Si hago buen trabajo Haciendo Eso Pero bueno A mí Es un hobby A mí me gusta Entretener ¿No? Ayudar Más bien La harina Si Por su nivel De cobardía Ah gracias Estoy muy agradable Yo le trato De ser amable Con todos ¿Quieres ser paleontólogo O arcólogo? Muy bien Muy bien Se me durmió el pie Pues estírate Y haz ejercicio Porque Yo Lo personal Me la paso siempre Sentado Siempre Yo nada más Me paro para hacer el baño Tomar agua Y comer Nada más No me levanto de mi silla Para nada Y Mi cadera Se me está rompiendo Se me está haciendo Una curva Me voy Voy a parecer un Concavenato Cuando sea policía Me estaré de la buena Y me estaré 43 años De la cárcel Bien bien Jeje ¿Cuál fue la primera vez Que he visto un raptor emplumado? En la de La de La de Tipipod Esa fue La primera vez Que vi un raptor emplumado Me encantó ¿Pero qué crees? Que nunca Me acordé De hacer eso ¿No? Yo vi A los dinosaurios De Yosipar Correctos Yo pensaba Que no era más Pero Ya Luego me uní Con Sebas Con otros Y ya me enseñaron Más de la paleontología Y cómo eran los dinosaurios ¿Crees que no había Otros planetas O crees que hemos nacido Muy temprano Y por eso aún no tenemos Contacto con otras especies? Híjoles Que la verdad En ese tema Pues yo digo que sí ¿No? Yo digo que sí Porque Yo tengo Yo pienso A mí me gusta La teoría De Que nosotros No nos hemos extinguido Gracias a los ovnis ¿No? Luego hay otra teoría Que dice Que aquí en México Hay un volcán Llamado Popó Y dicen Ya está en actividad Pero cuando Va a explotar Luego en la noche Se ven como Luces Entrando y saliendo Del volcán Así que Muchos están diciendo De la teoría De que Gracias a ellos No ha explotado El volcán Así que Pues me gusta La teoría ¿No? No estoy diciendo Que sean reales Ni nada de eso Pero Me gusta la teoría ¿No? ¿Conoces al Yutiranus? Yutiranus Yutiranus Y sí, sí Es un Tiranosaurido Y me gusta bastante Un tiranosaurido Pero Si existían Entre animales Actualizaron ¿Existían Híbridos De entre Dinosauridos? No sé La verdad No sé Pero Híbridos No me acuerdo Que No me acuerdo Si había Híbridos Por naturaleza No me acuerdo Si era Por naturaleza No así Tengo una opinión Sobre la Comisión De espinosauridos Ya que Es un poco raro Híbridos Hombre Es que Como no hay Brazos No se puede saber Si era cuadrupedo O bípedo ¿Vale? No se sabe Si era cuadrupedo O bípedo Hasta ahí Así que hay que especular Por el momento Solo si sé Que vivió En la tierra En la tierra La mayor parte En el agua Y con eso Está Nos dice Y podemos hacer Las especulaciones Los ángeles Los ángeles Nos aman Sí, sí Sí, sí Nos aman Nos quieren mucho Nos quieren mucho Sí, sí Sí, sí Yo también Este Estoy de acuerdo contigo Cuando Cuando hablar A un rex Con labios Dije ¿Y esto qué es? Esto Esto ¿Cómo ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Por qué tiene labios? ¿Por qué tiene como nosotros? ¿No? Ya me Gracias a Sebas Me explicó esto Ya entendí un poquito Y Ya me tranquilicé Y pues me gustó La teoría de labios Yo Conforme veo algo Normalmente Lo acepto ¿No? No me costó mucho Salirme Yo así parca Pero algunas personas Sí Y a mí me A mí yo Me adapto a la situación Pero hay veces Que sí dudo De la De De algunas cosas Y las contradigo Pero si me muestran Bastante Y me contradicen Y todo eso Pues yo digo Hombre Es que Ellos tienen razón Y yo no Así que puedo creerles En ellos Mmm No hay que Tramado No sé Rex Los niños de Yoshi Park Eran las presentaciones Correctas En pocas Sí Claro Era lo más Lo más correcto Y lo más realista Hasta el momento Pero después ya Sallaron nuevas cosas Eh Eh ya Y pues Se desactualizaron ¿No? Y Y ya Se quedó así Como una historia De animales ficticios Si quieres hacer un Si quieres Pese de mi tienda Tienes que ir a Hacer una chile La tienda Se llama Fish Shop Oh Pues a lo mejor A lo mejor voy Debe de estar haciendo Sus cosas O dormir No sé Una de dos Eh Sus cosas O dormido No La mejor La pregunta De yo ¿Eres hombre o mujer? ¿Cómo? ¿Tengo voz de ¿Tengo voz de mujer? No No creo Tengo voz de hombre ¿Sí? ¿O no? Es que a mi A veces Una vez me confundieron Con la mujer Cuando me De un audio Yo dije Tengo voz de Tengo una voz tan chillona Que me pelees con una niña No puede ser Y una vez Un niño Me intentó ligar Y yo dije Este 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 ¿Qué le pasa? Soy hombre Y ya Y pues A partir de ahí Te voy a preguntar ¿Por qué era de Deinonychus Antes se le gustaba Por un niño Deinonychus Y después se lo dibujaba Por un niño De tamaño De un perro Creo que te estás confundiendo Con Velociraptor Porque deinonychus Se le representó De gran tamaño Creo No me acuerdo Es fácil Que descanse en paz Sí, sí Que descanse en paz Es divina ¿Qué señores Es el que escribí? No sé No sé No sé Muy buenos Los sonidos Está bien el dibujo Gracias Gracias Hablando de eso Ya Me entretuve tanto Que no me No me di cuenta Que ya acabé No me di cuenta Que acabé Bueno Como ven Aquí Tengo El primer boceto El boceto Base Con el esqueleto Y todo eso Y de acuerdo a esto Está el Ya con piel Con mucho más detalle ¿No? Eh Vamos a decir Bueno Es el más chico Oh No sabía El 3 Acerto El primer El primer Dierto Que Te vi No decimos Otros Ventas No te preocupes Muchos dudan De eso No me No me ofendo Bueno No lo voy a hacer Hola 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 No 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 Sí 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 Vale Ve Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Pues ya Ya Acabé El boceto Ya Acabé El boceto Ya Ay, por fin acabemos esto A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Deinonycus tamaño A ver Deinonycus Tamaño A ver, vamos a ver Vamos a ver Es que desconozco Yo, pues mira A lo mejor Yo me confundí con Uterrarto, la verdad Pero Pero no sé, la verdad, a lo mejor es una idea De antes, ¿no? De antes, es una idea de antes Praticula es el mejor meme del año El mejor meme del año No sabría decirte A lo mejor el 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 de los negritos bailando Ese me gustó Me gustó bastante El negrito ¿Cómo dibujo mi filiación? Muchas gracias, muchas gracias No lo has visto terminado Vamos a terminar en este directo Arca me mintió Sí La desilusión Sí, sí Es del tamaño de un niño de 5 años A ver, sí, sí Uno de los que yo estoy gustando el tamaño de un hombre adulto Es que a lo mejor es una idea de Jurassic Park Para las colores de que se hace De todo el color de cocodrilo De agua salada No, es que es malo Yo lo personal Voy a buscar A ver Ahí Aves Pescadoras Yo Yo para los animales Para los espinosauridos Los pongo Con Coloración De De aves De aves acuáticas De aves pescadoras No sé Pero me gustan ¿No? No, no, no ¿Por qué los deben desenfronar? ¿Por qué los deben desenfronar? Sí, sí ¿Cuánto la ocasión completa de Fernanfron? No, 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 no No, no No voy a ser el tonto aquí Y no Y no me las hace a parte Y no me las hace Cuánto la ocasión No, bueno Teniendo su boceta Ya la arruinada Marita Oh Qué bueno, qué bueno Chan, chan De hecho Chan, chan, chan De hecho con panquita Bonita Se cree superman A ver, vamos a ver Uh, mira Qué bonito es este ¿A dónde está este? A ver, vamos a ver Otras coloraciones Porque hay más Bronboy Se cree superman Un titan La verdad Lo único Que se me ha destruido La casa Es un Manquilosaurus Cositas así chiquitas De mediano tamaño Eso es lo que Lo que me ha destruido La casa No cosas grandes Ni nada de eso Siento las Estas Estas skins Muy Muy simples, ¿no? Vamos a buscar Aves acuáticas A ver A ver Es lo mismo Pero bueno Hay acuáticas Aquí más variedad Chípense No sé cómo fue la ocasión De que A ver Voy a buscarlo Yo veo un rex de arc Y corro Y no miro atrás Sí, sí Pero de todos modos Te va a seguir Te va a matar Te va a matar A mí me gusta fastidiar A los depredadores Y a los herbívoros grandes Me encanta ¿Te gustó Dino Rey? Sí, fue parte de mi infancia Yo vi las Las dos temporadas Creo que eran Dos temporadas Me encantaron Pero Lástima que Las quitaron de Netflix No sé por qué ¿Viste Dino Tren? Sí, Dino Tren Dino Rey Fue de mi infancia También Pero yo De pequeño Me gustaba ver Dino Tren Pero se me hacía muy Muy infantil ¿No? Para mi edad Ahí Me decía No, es que Es como Dora de la Exploradora Te decía Ahí está Ahí está El cerro No, sí Y me chocaba eso ¿No? La Dora de la Exploradora Pero Nunca me gustó Sí me gustó eso ¿Cuánto no se te mueve el narco? A mí se me mueve una granja entera F En el chat Nada más Se me fue una infancia Sí, sí Dino Dan Uy Esa serie De hecho Yo de pequeño Me creía De este Dan Porque como le gustaba dibujar Yo me Identificaba con él Y yo decía Me gusta este personaje Voy a ser igual El personaje Sí me gusta Me gusta Me encanta Luego te voy a seguir En Instagram Me gusta como dibujas Gracias En el directo Voy a poner mi Instagram Cuando termine ¿Vale? Dino Dan Creo que Dino Dan No me gustó Está bonito Los efectos me gustaron Pero esa ambientación Pero esa ambientación Ese sentimiento No Ese ¿Cómo se dice? Ese ambiente que tenía Dino Dan No lo puede replicar Dino Dan Es mi ídolo Si ese es tu ídolo El mío también Ese es mi ídolo Mi ídolo ¿Tienes novia? No No, no, no No Es curioso Porque a mí me gusta La serie de amor En ¿Cómo se llama? En Ay En videos ¿No? Me gusta mucho La serie de amor Pero en la vida real Detesto Detesto ¿Cómo se llama? No lo detesto Bueno No lo odio Pero No quiero conseguir pareja No, no, no De verdad No No me gusta Tener pareja Te juro No No me gusta Tener pareja La verdad Y No No me gustó No No me gusta Tener novia No No Qué mala onda Los dos ¿Qué te hicieron, amiga? ¿Qué te hicieron? Amigo o amiga No sé Que te hicieron Los dos Pero bueno Ay, no encuentro una ave Que se te ha venido No sé Si llame de gana No me encanta ¿Cuántos años tienes? Tengo 55 Ah, no Tengo 14 Estoy bien chavo Estoy muy chavo Para Para esto Muy jovencito Vamos a buscar lagartos Lagartos Vamos a Acuáticos Me gusta Me voy a estar Tocando el pie El dedo Sí Pero puedes conseguirlo De otros animales Ay, no Qué feo Me da cosa Esto Vamos a ver Qué Encontramos Qué encontramos Qué encontramos Aquí Carne Buen nombre Vamos a especular Vamos a hacer El dibujo La decoloración Al azar Pero primero Necesito dibujar El fondo Dibujar el fondo Vamos a poner Lagos 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 De África Yo también Tengo 14 Tienes mejor Más que yo Yo en lo personal Cuando veo Mis videos O cuando hablo Yo digo Esta voz de pito Esta voz Esta voz de pito ¿Por qué tengo esta voz así? ¿Cómo? ¿Por qué tengo esta voz? Y pues Ya hizo Pongan Accessify Dios Y yo soy hombre A ver Yo tengo 12 Yo tengo 13 Yo también tengo 11 Hola Tey No, yo Yo Voy a hacer El salvaje Strike ¿Ya? Ah, sí Lo odio Cuando eres Cuando eres pequeño Cuando Bueno Cuando apenas empiezas Lo odias Porque No tienes para defenderte Y te atacan ¿No? Pero cuando ya Sabes Cazar Y todo eso Dices Ahora sí Perros Vení por mí Con la cara destapada Que tengo voz de pato Ninguna Verán no es agua Ay, perdón No me gusta No me gusta No me gusta Vamos a especular El color, ¿va? Vamos a especular El color Vamos a Hacerlo de De nuestra mente Hacer En nuestra mente El Este Vale Ahí no Vamos a arrastrar esto Eh, estamos igual Estamos igual Estamos igual Estamos igual ¿Y la buena Es mucho mejor que tú? Probablemente No lo conozco No lo conozco Pero Si es mejor que yo Felicitaciones La verdad Hay personas Mejor que otras Y eso Pues Es la verdad Pero duele Yo me mataron Mi dodito bebé Ay, F A ver Si me conoces Me sale la boche De gato y de perro Van a aceler Que uno de mes Soy gay No No, no No Te recuerdo Que en Arca Me peleé a muerte Con A puñetazos Con la titanabúa Si No Yo Yo Si me enfrento A la titanabúa Te juro Que ni le doy Un trancazo No le doy Ni un puñetazo Me acerco Me mata Me envenena Y ya Y ya Es mi fin A veces Tengo Ah, si, si A veces pasa eso Me mató Mi todito bebé F Es la edad Si Es la edad Si De hecho Cuando yo estaba Eh En Multijugador Me salí Al día siguiente Entré Al servidor No estaba No estaban Nomás estaba su Sus paquetes Y todo eso Y yo dije Ya me los mataron O sea Me costó dos horas Conseguirlos ¿No? Me destruyeron la casa Me destruyeron todo No me dejaron nada Y eso fue muy sano Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no importa Eh Pero, güey, tienes 7, 15 años Tú no se vas Ah, pues felicidades Y yo no soy Yo no sé si vas Te tiró el matón No tiró el matón No era el nombre Ah, Charles Todo fue porque me mataron todo Charles Yo peleé con puños A un rex Y terminó mal Eran Sí, sí Terminó mal No dirías que lo bueno es mejor Entonces Que tú eres una Jofrego No hay daño en el video Pero cuando ¿Cuándo domestican rex? En suena Y se suena Bye Bye ¿Qué pasó? ¿Cómo fue me estaba pasando? ¿Cómo fue me estaba pasando? Ah, ya tomé un poco ¿Ya me cansaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo te enojas? Si les voy a ser sincero Aunque soy muy tranquilo A veces Si me sacan de quicio Es que yo No No tengo mucha presencia ¿No? Si Por ejemplo Si dicen que Si mi dibujo está feo Está bien ¿No? Lo aguanto Digo ¿No le gusta a esta persona? Está bien ¿No? Pero si de repente Vienen a decir Ah, no Que es horrible Y luego con manaditas De personas Y todo eso Digo A ver Cálmense ¿No? Pero si siguen así Me sacan de quicio Y nos vamos a los putazos O sea que Mi nivel No De tolerancia De enojo Es Es demoniaco Eh, eh Si me sacan de quicio Los mato Eh, literalmente A ver Eh, eh Eh, eh ¿Qué pasa si me llaman? No D-Fax me van a domesticando a Bendy Ah, no manches Yo soy bien enojón Si, yo también Mucho ¿Cuáles son tus criaturas bonitas de Arga? ¿No? Si me lo saco y Eh, eh No tengo criaturas favoritas de Ark Me gusta el juego, pero no No tengo un dinosaurio en especial Que sea mi favorito No tengo Un especial No me voy a tocar los dinosaurios Me voy a tocar los dinosaurios ¿Cómo lo perdiste? Sí, yo Llego a Para reventarles ¿Se ve que me termino? Ah, ahí me puse ya Bueno, a ver, a ver, a ver Cuero de mi prima Yo te vencí en un rol A ver, bueno, te deja molestar Me indica que vas a hacer un juego Es una pelea Yo voy a hacer un negativo Y persigo instantáneo Yo también ¿Has jugado sanguía en sí? Sí, de hecho, hace algunos días Cugué saurian Eh, mi PC Como tengo bastantes juegos Como que no lo contaba mucho Pero sí lo llegaba A jugar, ¿no? Sí Sí podía jugarlo Pero... No me gustó Sí me gustó Pero es como entre sí Y no, 50 y 50 Porque te la pasas Caminas Pero... No sabes qué hacer, ¿no? Lo bueno es mi Dios Supremo Chido 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 ¿Para qué te voy a decir que... No, cuál es tú No, o sea, no Yo te puedo decir Yo, mi Dios es Raúl Ramos Todos esos paleoartistas son mis dioses Mis respetos Sí A ver, ¿qué más? ¿Neta? ¿Se está escuchando mal el audio? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? A ver ¿Neta se lo escucha mal? Se escucha más o menos A ver Voy a ajustar el micrófono A ver Espérenme A ver Ahí está ¿Se escucha mucho mejor? Se escucha mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí Se escucha de fondo el ruido Sí Eso es lo malo Es que Como vivo En el edificio Pues hay personas que Que hacen ruido ¿No? Y no sé No 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 puedo hacer nada No puedo No tengo el derecho a decirle Bájenle No dan ruido Cállense No puedo hacer eso No puedo No No puedo De verdad Me gustaría hacerlo Pero no puedo De verdad Perdón A ver Vamos a empezar Con el paisaje El paisaje 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 Mis vecinos pusieron reggaetón Ah Y el reggaetón No me gusta No me gusta Nada Lo odio Pero hay personas Que les gusta Y se respeta ¿No? Yo tengo amigos Que les gusta el reggaetón Y digo Ah que padre ¿No? Pero no por eso Van a dejar de ser Mis amigos ¿No? Hay que respetarlos El audio está raro Ahí está Creo que se escucha bien ¿Se escucha mejor? Es que a lo mejor Es que a lo mejor El micrófono Yo ahorita no escucho nada No escucho Ruido de fondo Nada más Las personas de acá abajo Que es posible Que sean ellas Pero Mi cuarto Está Estás totalmente solo No hace ruido Y a lo mejor El micrófono Es Cáptame señales De De Conciama De otras partes ¿No? No sé ¿Cómo se hace eso? ¿Pero te espacaste? ¿No? ¿No? No A ver ¿No? 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 A ver A ver si puedes No tengo que ir No sé Puedo darle acceso a él Vale Aleluya No le gusta la quita No le gusta Tranquilo ¿Te gusta Skilled? Skilled 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 Me suena A ver Vamos a buscarla Eh No me acuerdo Es como una De rock O algo así Una Una de rock No me acuerdo Creo que es de Una Una banda de rock No me acuerdo Skilled Creo que sí ¿No? En la personal Eh Hablando de música Me gusta la música tranquila Me gusta la música Relajada Me gusta más Los Los soundtracks ¿No? Eh Para dibujar Me gusta mucho eso Vale 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 A ver A ver Vamos a ver Yo conozco Solo una canción Pero no me acuerdo De Yo me acuerdo De su canción Una canción suya Pero no me acuerdo Cual era No me acuerdo Cual 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 Creo que era T-Monster O algo así Adiós Golden Rex Si si Para dibujar Está bastante bien La música De hecho Te ayuda a concentrarte Mucho más En lo que haces Pero ahorita Eh Me gustaría poner música Pero no puedo ¿No? Si no se escucharía mal De por si se escucha mal De fondo Imagínense con la música Yo como estoy acostumbrado Por mi mamá La música que es Que se escuche a tope A mi Si Pues está bien Que se escuche A todo volumen Rock cristiano A ver Vamos a seguir Vamos a ir con pastel Muchido Hacer Las cosas Así Así Mi tío Pone 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 Si Si También Mi mamá Pero Pero Hay que creerlas ¿No? O sea Por ejemplo Tú pones una música De rock O algo así Y tu mamá Dice Bueno Esa es su música Yo qué voy a hacer ¿No? Así que Como ellos respetan Tú debes de respetar ¿No? Pero a veces Hay algunas Músicas Que en lo personal Que me gustan ¿No? O sea Están Dices Oh Qué buen ritmo ¿No? Qué chido Que sean de los De los 60 80 ¿No? Están bastante bien ¿No es taku o hentai? Es muy bien De hecho Es que Yo no soy otaku O sea Yo no lo considero Otaku Me gusta ver Esas A mí me gusta Animaciones ¿No? En lo personal El anime Me gusta ¿No? Pero no veo anime De esos de hentai Ni nada de eso ¿No? Yo veo Pura series De amor ¿No? Y yo digo Pues bueno Está bien ¿No? Y ya Nada más No sé Si por ver eso Se te considera Otaku O no sé Pero en lo personal Yo no me considero Otaku Una de las mejores bandas Si, si Ah, y estos audífonos Ya me empezaron A lastimar los oídos Yo no soporto Los audífonos Así Se da A ver Con el Lego Se siente bien feo Y a mí En lo personal A mí Cuando yo era pequeño No me dejaron los Legos Hasta que tenía Diez años Te juro No me dejaron Usar los Legos Cuando tenía Hasta que tuviera Diez años Que en lo personal Nunca Nunca me atragieron Nunca me 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 interesaron Mucho los Legos ¿No? Así que Si, si ¿Has jugado ¿Dónde a mí? No No O sea Soy gamer Pero O sea Nada más juego Videojuegos de dinosaurios Nada más Solo dibujo eso Nada más Es que yo no lo muerdo No sé por qué Es que te da Es que yo Mordía dinosaurios De plástico Te da Esa Tentación De morder Cuando eres niño Pues Tú muerdes ¿No? Y te gusta morder Y es normal ¿No? Sería otaku De castro Pero no te veía Nada No, no Personal no No sé si Sea otaku Que se domine Otaku Las personas Que ven anime Pero yo digo que Yo En lo personal Los otakus Son las personas Que Que sueñan con Con esa Con las personas Así De tener Relaciones De gente Y todo eso ¿No? Yo no soy así Yo no No me gustan esas Me gusta El amor El amor sano ¿No? El amor sano De por ahí En vez de Ahí Que se De vez Se te deja Pero No Esa por bueno No entendí No, no, no Esa por bueno No entendí ¿Has jugado De las Carnivores Sí De hecho He jugado Carnivores Dinosaur Hunter Que me lo compré Que me lo compré Hace algunos días Hace unos meses Si quieren Pues a lo mejor Algún día De estos Jugábamos A ese juego No sé Si les guste ¿Te han friendzoneado? No No Como digo Yo solo En mi vida Actualmente Solo tengo Solo tuve Una Una novia Y esa novia La dejé No 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 funcionó Y ya ¿No? Pero Nunca Nunca dije Oye ¿Quieres ser mi novia? No 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 Entonces No No fue Eso Sí Y me alegro ¿No? Porque se Se ha de sentir Feo Me caí en Liverpool Por andar corriendo Por los pasillos Con un tonto Es que Eso 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 sí Pasa Eso sí Pasa Pasa No Fue De bastante Gente Te lo compraste En Steam La mayoría de juegos No están En esa plataforma En Steam Sí Yo me compré Creo que El que me compré Fue el de La versión realista No el del Bimóvil ¿No? Yo me lo compré En la versión realista Yo una vez cuando salí De ver So Me aventé El piso No sé ¿Sí? Los juegos de Conobres ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale ¿Qué más? Está quedando Bastante bien Pero primero Tenemos que Detallar mejor Las rocas A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo detallaban Mejor las rocas Una vez se robó Uy Pues eso está mal Es un pecado Un pecado Vamos a ver Sí Si les gustan Los directos Yo por mí Si les gustan Los directos Y que platique Con ustedes Por mí está bien Yo hago directo Dos veces A la semana Como ustedes quieran ¿No? Y jugamos Dibujamos Platicamos No sé La verdad Estar con Pueblo Tonto Toda tu vida Estar con Pueblo Tonto Esto lo por siempre Mira En lo personal Yo A mí me gusta Estar Me gusta Estar rodeando De gente Pero cuando quiero ¿No? Si yo estoy Si me agarran De mal humor De que yo quiero estar Solo Quiero estar En mi zona De confort Sin nadie A mi lado Me pongo El agresivo Eh No 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 soporto A las personas Por ejemplo Si yo estoy enojado Y estoy así Y me meten a 500 personas Enfrente mía Digo Quítenme estas personas De aquí No las quiero ver Y si por ejemplo En Aquí hay un caso particular Es de que yo Si tengo frío Y hay 500 personas Me meto Con ellas Eh Ya sean familiares Amigos Lo que sea Yo me meto Si tengo frío Si tengo calor Me alejo No lo soporto Y ya Y así Y ya Aparte No voy a estar Más antiguo Es un año Y otra Si si Ya Que escuchas La que te va a Me encanta Platicar contigo Ay que bueno Que bueno Me alegra Que les guste Platicar conmigo Porque a mi me gusta Platicar bastante Con ustedes ¿Hay alguien Que le gusta Teisle? Si si A mi me gusta Mucho Teisle Me gusta Bastante Teisle Lástima que no lo puedo Puedo jugar Ahora Porque se Es mi pesado Es mi pesado El juego ¿Cómo me voy a encontrar? Soy de Puerto Rico Hola ¿Dónde es? ¿Cuál para el servicio Y el que me tiene De mi trabajo? Oh A ver si me vende Es una figura De Mattel A ver si me la consigues Si me la consigues Con mi lentejas Con cegas Tejas Puedes poner sombra ¿Sombra a qué? Al dibujo No es lo que estoy haciendo Estoy dando Profundidad Al dibujo A ver a ver Ahora más es Creo Quiero crear un efecto De humedad En las rocas No sé No sé cómo No sé cómo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer ¿No? Spider Black O Blaken A ver A ver A ver Aquí vamos a ponernos serios Los dos youtubers Son bastante Bastante Buenas personas ¿No? Los dos Si Pero son diferentes Personales ¿No? En lo personal A mi me caen bien Los dos No hay ninguno Mejor que otro Yo he tenido La fortuna De conocer a Blaken Pero Nada más Me gusta su personalidad Pero Pero No es Pero No es superior A las demás ¿No? En lo personal Nadie es mejor Que el otro ¿No? Es como si decir No sé No sé No se me ocurre Un ejemplo Pero es que está mal Comparar a una persona Con otra ¿No? Si a ti te gusta Blaken Está bien ¿No? Su contenido Y todo eso Pero a mi me gusta Su contenido De los dos ¿No? Es increíble Que tenga mejores temas Que personas de mi edad ¿Puedo hacer vida A las 18? ¿Cómo? ¿Cómo que Puedo hacer vida De hecho Que video Hay tantas Hay tantas Cosas que he comentado Que no me acuerdo ¿Eh? ¿Crees que me haces hoy Y like Todo logra terminarse? A ver Yo digo que sí Yo Yo digo que sí Si Blaken Está poniendo Empeño a eso Y se la pasa Mucho tiempo ahí Es porque Si se va a lograr ¿No? Yo digo que Si se logra Pero no sé ¿Cuáles son Sus criaturas Favoritas No sé No sé Ah El de mi cumpleaños Es A ver El 5 de enero Yo podría hacerlo En la mañana Yo podría hacerlo En la mañana Perfectamente Eh Si quieres No sé si quieras Hacer directo O algo así ¿No? La verdad Si quieres directo Bien Si quieres dibujo Pues Pues ahí ¿De dónde eres? Yo soy De México Soy de México Espinazeros Creó El Espinazeros Sí, sí El Espinazeros Creó El Indomio Rex ¿Cómo no? Se Se Vieron Las pantas Otra vez Uy Pues levántate A ese ejercicio Que tiemble La tierra Directo Pues Lo haría temprano Porque Como Como Son reyes magos Pues Pues Uno tiene que irse A la camita temprano Uno puede Tiene que Para recibir Su regalito Tiene que ir A su camita Tempranito Tienes que ir A tu camita Si quieres recibir Regalito Muchos me pidieron El favor Para poder conseguir La segura De Matel Uy Pues que bueno Voy a dibujar Va Que vas a dibujar Que vas a dibujar Estás ocupado Mañana De las 3 Yo la verdad La mayoría de veces Estoy libre Estoy libre Pero normalmente Me despierto A las 12 De la tarde Me suelo despertar A las 12 De la tarde Me suelo despertar A la vez De hecho Hoy me quise levantar A las 6 De la mañana Para que rinda Mi tiempo Mi día Pero no se pudo Y me terminé De levantar A las 2 Igual Pero yo no me trae nada A lo mejor Eres un niño malo Un niño muy malo Por eso no te traen regalos F Yo viví en algo A ver Quizás a las 11 Uy Quien sabe La verdad Quien sabe Quien sabe Especie favorita De los Aurus Egiptiacus Egiptiacus Me gusta mucho Si si Los Reyes Magos Yo voy a ir A la camita Tempranísimo Para que me den Un regalito Mira Gaia Quentrosaurus Quentrosaurus A mi me gusta más El Quentrosaurus Pero mira Gaia También está chido Está bastante bien A mi me gusta más A mi gusta más A mi gusta más Pues a lo mejor Yo puedo hacer directo ¿No? Puedo hacer directo Y ya ¿No? A la hora A ver Yo no tengo la oportunidad De ¿Cómo se llama? De ver Los directos De Auron Porque Los empiezan Súper tempranos Súper tempranos Los empiezan A las 6 de la mañana Yo he hecho Ahí estoy dormido Pero veo Los directos Los 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 Gracias.